Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde, quienes trabajamos en los medios nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondándolo y un gran equipo de profesionales. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Deja que te bese, deja que te bese, deja que lo intente, deja que te invito. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa, recorriendo todos los estilos, todos los artistas, todos los tiempos, haciendo radio. La que nos gusta, la que te muestra a nuestra gente, la que nos une en todo el mundo, a los queridos amigos que se conectan todos los días a través de internet. Y ve en el programa, en las repeticiones, en www.conexiónabierta.com.ar La radio de la Guay, la radio que abre las puertas a muchos que estamos en los medios de comunicación. Julia Sánchez en la operación técnica, quien te habla, Fernando Costa. Vamos a hacer desde las 3 hasta las 4 un encuentro con amigos, con arte, con música. Y vamos a hablar también de la radio, que este año cumple los 100 años. Y en Conexión abierta, que es ganadora del Martín Fierro a la mejor programación nativa digital, estamos disfrutándola juntos. Música, primer tema, y nos acomodamos. Bueno, soy León Gieco, quiero mandar un saludo especial a todos. Muchas gracias por este recibimiento y hasta la vista. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar Sin embargo estoy tirado Y nadie se acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma de Canterville Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay, si pudiera matarlos Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Ahora que puedo amarte Yo voy a amarte de verdad Mientras me quede aire Calor nunca te va a faltar Y jamás volveré a fijarme En la cara de los demás Esa careta idiota Que tira y tira para atrás He muerto muchas veces Acribillado en la ciudad Pero es mejor ser muerto Que un número que viene y va Y en mi tumba tengo discos Y cosas que no me hacen mal Después de muerto, nena Hoy me vendrás a visitar Después de muerto, nena Hoy me vendrás a visitar En De Costa a Costa Tengo un tema Ponelo, ponelo Tengo un tema Para compartir con ustedes Quiero que lo escuchen Y empezamos a hablar Con el querido Bernardo Baraj Bailándome en mi empeño En que acaricies el cielo Oigo tu voz que en silencio Va diciendo Sos mi dueño Y en mi pecho El eco De tu alegre corazón Ese abrazado presiento Que la emoción Cala hondo Yo te sostengo En un tiempo Que es eterno Que es tan nuestro Y la misma muerte Nos podría separar Así bailando Así bailando va la vida La vida es tango Que bailar Y caminando juntos A ritmo acompasado Ya no habrá penas Que llorar Querido Y cuando vuelvo a la pista Para otra vez Abrazarnos Aquel presente dorado No es pasado Ni pecado Siempre es el encuentro Con tu alegre corazón Con tu alegre corazón Bernardo Baraj Bienvenido A De Costa a Costa Muchas gracias Fernando Un gusto Esa es una invitación Lindo tenerte Lindo compartir Tu magia Tu arte Muchas gracias Seguidor de Tengo que confesar Seguidor de Muy cachorro Cuando tenían El trío Vitalio González Ese amigo del alma Y un montón De cositas más Eso fue Más noventualista Más solo Pero me acuerdo En ese trío Y alguna vez Haberlos ido A cubrir Con CM Canaria Música O Crónica Para gente del interior Y lindo encontrar Cuando me dijo Que tenías La nueva producción Si como no va a venir Nos encanta mostrar Quiero mostrarle A todos los que están viendo Y les cuento A los que están escuchando Porque estamos haciendo radio Hablamos De los 100 años De la radio En esta quinta temporada Como está cumpliendo años A todos los que vienen Nos ponemos también A hablar de la radio Esa que a veces Ya no está Que nos enamoró Que nos gustó Que escuchabas vos Que te enamorabas vos Y yo Cuando me hablás de la radio Me tengo que remitir A mi infancia Si Yo nada Yo Vivía en Bernal En una casa muy grande Ahí Y había un sillón Contra un rincón Muy viejo Y yo De chico Me subía Con los pies Arriba del sillón Y me sentaba En el respaldo Y daba justo A la altura Donde estaba la radio Que era una radio De esas Catedrales Catedrales Y ahí escuchaba la radio Toda esa magia Me acuerdo Venía del colegio Y escuchaba Sandocán Sandocán el tigre De la maracalla Tarzán Tarzán Si Y bueno Toda esa cosa tan mágica De la radio Y después Un poquitito más grande Empecé a escuchar Lo que eran Los bailables El bailable Donde había mucha música En vivo Totalmente Las orquestas típicas Las orquestas de jazz Y bueno Toda esa época Te fue enamorando Si Claro Maravilloso Me acuerdo que Aníbal Cufré El locutor de la revista De Locada Fue uno de mis profesores Mis maestros de la vida Porque yo tenía 13 años Mi viejo locutor Me llevaba a la radio Espléndid Que quedaba Arenales En 1925 Entre Riobamba Y Ayacucho Y adelante estaba Radio Excelsior Y el viejo Aníbal Estaba como jefe de locutores Y se sentaba a la mañana Yo Fernandito Te voy a contar historias De la radio Porque los hijos míos Están de viaje Y me contaba de Tarzán Claro Cuando hicieron el lanzamiento Buscaron un forzudo Ajá Musculoso Porque el locutor de Tarzán Nada que ver Claro Era una voz muy potente Sí, sí, sí Pero no No era su imagen No tenía el físico Claro Entonces pusieron un elefante Que recorrió la avenida Santa Fe Toda avenida Santa Fe Hasta casi La plaza San Martín Haciendo la promoción De la serie Y los chicos Corrían enloquecidos Porque iba Tarzán Arriba de Tantor Sí, sí, claro Que también hablaba El Tantor Tenía el elefante Que también Le hablaba Y tenía el diálogo Sí, sí Había como Tantor Me acuerdo que había Estaba el sonido de Tantor También Que estaba el llamado Y vino a salvarlo Sí, sí Una maravilla Y bueno Y esa radio A la de hoy ¿Tiene espacio para los músicos? En parte sí En parte sí Este Yo Digamos que Soy bastante afortunado Porque bueno Siempre hay gente que me recibe Hay gente que me conoce Por mi trayectoria Y me Me brinda un espacio Y me da la posibilidad De promocionar En realidad En cuanto a A instancias Como de Notas Claro El espacio Digamos Vos lo conseguiste Con tu Con tu arte Con tu música Sí Con presentarte Sí Pero quizás Porque vos sos Bernardo Baraj Sí Que te llevó un tiempo Remarla Sí, claro Y sigo Bueno Y sigo Bueno Como todo artista Los verdaderos artistas Y de siempre Y lo que pasa Yo veo a veces Muchos nuevos Talentos Importantes Que uno se cruza En los escenarios En los festivales En el interior Y no tienen Todo el espacio Que tendrían que tener O toda la discusión Que tendrían que tener Sin duda Sí, es así Es así Pero bueno Acá lo tenemos Este disco Que lo grabaste En la casita De mis viejos En el estudio En el estudio En el estudio En el delito Sí Sí Que se graba Que se graba muy bien Es muy cómodo Muy cálido Muy cálido Un piano hermoso Toda la tecnología Sí Técnicamente es perfecto Así que está muy bueno Y participa también Franco Luciani Franco Luciani está de invitado En este tema Que escuchamos recién Sí Se llama Tu alegre corazón Y Lito también participa Y a Lito lo invité Este Me acuerdo que cuando le dije Che voy a hacer el tema De Gardel Cuando tú no estás Me seguís con el saxo Le digo no Cantando Así que Él me acompaña En ese tema Y después Este Hay algunos temas Donde yo toco el piano Y otros temas Que los hago con guitarras Con Juan Martínez Y Felipe Traine Lindo nombrar A todos los compañeros Sí, sí Claro El que están con vos Y el show Que vas a armar ¿Es para cuándo? El show es el 19 Que voy a estar presentando Este nuevo material El 19 de ahora De marzo Sí Faltan un par de semanas Este En Vivop A las 21 horas Ah, perfecto Vivop ahí en este ¿Cómo se llama? Moreno, ¿no? Sí Ahí en Vivop ¿A qué hora? Moreno o Vivop ¿A qué hora va a ser? A las 21 A las 21 Bueno, perfecto A las 9 de la noche 19 de marzo Este Espectáculo Tu alegre corazón ¿Se va a llamar? Tu alegre corazón Moreno 364 Moreno 364 Sí Moreno 364 Tengo una locutora Operadora Que es una maravilla Perfecto Y me encanta Cuando uno puede hacer radio Con gente que sabe de radio Sí Sale más lindo Claro, claro Seguro Siempre nos va a apoyar Nos va a estar ayudando Porque está atenta Claro Tu alegre corazón Barrio de tango Cuando tú no estás La fulana Muchacha de abril Andenes del olvido Qué lindo Entre otras canciones Fruta amarga Tarde Y cómo voy a hacer Que bueno La verdad Que linda selección Muy buena selección El material Es un mix Entre temas conocidos Y algunas composiciones propias Ahí mezcladitas Y vos ¿Cuál es la que está solo Con el piano? O no está solo En todas Sí Solo con el piano Con Lito Estoy en cuando tú no estás Sí Que es la banda 3 Y después hay un par de temas más Donde yo toco el piano En tarde En este Y cómo voy a hacer También toco el piano Y hay un tema más Que se llama Andenes del olvido Este Ahí me acompaño yo con el piano El 19 de marzo A las 9 de la noche En vivo País Moreno 364 Tenés una cita Vos que estás escuchando O vos que estás viendo En algún rincón Del argentino Del mundo Tengo un amigo Quique Frías Que está en Berlín Tenemos gente en España Sabrina Locutora Que está trabajando por allí También Adriana Pesiza Que están en España Y nos siguen Porque es su forma De encontrarse Y no sentirse tan Alejado de su tierra Seguro Bueno Y muchos operadores Que también andan por Estados Unidos Alejandro Grimaldi Los tenemos allí también Acompañándonos Y estoy yo de paso Chequeo En la página nuestra Programa de Costa a Costa Donde la gente Empieza a saludar A mandar Su reconocimiento Cintia Ripoll Locutora Ella también Te saluda Y te da un abrazo muy grande Mariano Oriente Compañero también Un abrazo enorme Mariano para vos Gracias por estar acompañándonos Bueno A todos los que se fueron Enganchando Y se van enganchando De 3 a 4 de la tarde Por Conexión Abierta Lo escuchamos Bernardo Baraj De Costa Cuando no estás Cuando no estás La flor no perfuma Si tú te vas Me envuelve la broma El zorza la fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Cuando no estás Muere mi esperanza Si tú te vas Si tú te vas Se va mi ilusión Y oye Mi lamento Que confío al viento Todo es dolor Cuando tú no estás Qué lindo Qué detalle Y estábamos hablando Detrás Iba a decir de cámara Porque también estamos con cámara Pero cuando estábamos Escuchando el tema Con nuestra operadora Dice ¿Con qué micrófonos Se graba Con esos detalles Tan maravillosos? Y en casi todas las redes Existe uno Si, claro Y en los estudios de grabación Por supuesto también El Neumann Neumann U87 Si, si, si Que son Son maravillosos El tren se Y suena una calidad Extraordinaria Es lindo, es lindo Y Vamos a repetirle a la gente Estamos con Bernardo Baraj En momentos nada más Tenemos a Cecilia Suárez Paz Ah, mirá Hija de Fernando Suárez Paz Hermana de Leonardo Suárez Paz Claro Familia de artistas De músicos Violinistas De Piazzolla El 19 de marzo Bernardo va a estar en Moreno 364 en Bebop A las 9 de la noche Para que puedas ver esta noche ¿Te va a acompañar alguien? ¿Tenés invitados? Eh, no Invitados no El show es bastante particular Porque Como que hago muchas cosas Viste Sucede muchas cosas Porque empiezo tocando el saxo Por supuesto toco mis instrumentos de viento ¿No? Sí Arranco tocando el saxo Luego dejo el saxo Me siento en el piano Y canto Acompañándome con el piano Unos 5 temas Después de eso invito a los guitarristas Entonces ya me paro Y con los guitarristas canto algunos temas Algunos conocidos Alguna cosa nueva mía Y también toco mis instrumentos de viento Toco el saxo soprano Toco la flauta Y también llegando casi al final del show Este El sonidista pone un tema de pugliese Y bailo un tango Ah, no Completo Sí, sí Me doy todos los gustos Vale la pena Si el show lo armamos Y queremos disfrutar con amigos Podemos ir Sí, sí Es un show donde pasan como muchas cosas ¿No? Este Así que bueno Esperemos que Que la gente lo disfrute Sí, sí Bueno, ya Disfrutándolo Uno con esta creación Sabes que la gente recibe esa Sí, sí Yo lo disfruto muchísimo Para mí esta cosa del canto Es como una novedad En mi carrera Porque yo fui saxofonista Siempre Pero bueno Ya hace unos cuantos años Que empecé a cantar Y para mí es como un desafío Estoy estudiando permanentemente canto Y bueno Siento que es una posibilidad expresiva Nueva Que me da muchas satisfacciones Y muy bien con los instrumentos de viento Que todos los que te conocemos Desde muchos años Disfrutamos de eso Poder verlo también Sí, sí En el escenario La calidad de sonido Las inflexiones que le pones La garra cuando El sentimiento que podés hacer con ese instrumento Con los instrumentos de viento Que son muy lindos Quiero decirte que se sumó Amado Montiel desde Catamarca El querido de Radio Nacional de Catamarca Un abrazo muy grande Cristina Cartier desde Entre Ríos O el Huaychú Locutora Que tiene una radio también Que está trabajando una radio de allí Claudio Fabián Que es director y productor de televisión Y hace distintos programas Donde cuentan La trastienda Del equipamiento de televisión Es un apasionado De la electrónica De la cosita nueva que salió Sí, este micrófono La calidad La nueva cámara Y bueno Están enganchados con el programa Gente del palo Gente del medio Claro, claro Que compartimos Y disfrutamos Y te mandan un saludo muy grande Muchas gracias Igualmente Para ellos que están enganchados Un honor Dice Claudio Manchante La verdad que Sí Sí, es un honor Tenerlo acá con nosotros en vivo Vamos a Hablar un poquito ¿Te parece? De la radio Y contame Hoy por hoy ¿Qué cambio pudiste ver Entre los 70 Y los 90? Porque después de los 90 Acá empezó como A relajarse más Sí, yo creo que los cambios Han ido Produciéndose Simultáneamente Con los cambios técnicos Sí Como que hay Algunos aspectos Que tienen que ver Con la comunicación Que de repente Se instalaron en otros lugares Pero para mí La radio sigue siendo Un espacio maravilloso ¿No? De comunicación Porque No sé Yo voy en el auto Y siempre tengo la radio prendida Escuchando música Escuchando noticias Escuchando Escucho bastante tango Escucho bastante la 2x4 Ahí está Graciela Rafa Sí, claro Patricia Estable Claro, claro Alselmo Marine Sí, sí María de los Ángeles Lorenzo Muchísimas locutoras Y locutores que están María de los Ángeles Gran bailarina de tango Sí, sí Sí, va a las tanguerías Nosotros hacemos un ciclo Un ciclo de Quiero al tango Hacemos un ciclo de Quiero al tango Que defendemos el tango En la educación Porque está la ley Sí Nacional del tango Que no se aplica No se aplica Y el tango en la televisión de aire Para que la gente pueda ver Como la vieja usanza Claro Los programas como Grandes Valores Donde estaba Soldán Donde venían las orquestas típicas Sí Y tocando en vivo Y donde podíamos ver a los bailarines Y ya no es tan así No, no, no No hay en televisión prácticamente Bueno, hubo en la televisión pública Un programa Te ves pública Uno que otro Pero no tiene el espíritu Del que estuvimos acostumbrados a ver Sí, sí Era como más lenta Estaría bueno que se reactive Con ese Sí, porque aparte Es un Un público Es Impresionante La cantidad De gente En todo el país Aparte nuestra música Es la que nos identifica en el mundo En realidad No hay tanta gente que baile No, que baile no Las tanguerías Las milongas Sí Pero hay mucha gente Que viene de afuera Cantidad de turistas Que vienen a bailar tango Es increíble Sí, sí, sí Conozco uno Que se llamaba La Tierrita Ahí en Mariano Costa El club Mariano Costa Que era por Lugano Un clásico Le decían La Tierrita Porque obviamente Cuando se empezó a bailar el tango En los 30 o 40 Ahí era todo Un predio Donde se cerraba Y iban a bailar los del barrio Y hoy es una milonga Cuando vienen turistas Le abren las puertas a ese lugar Porque se baila De otra manera No hacen Tanto revoleo Tanto dibujo No, no Esa milonga está prohibido Claro Es el tango De ir a recorrer el salón Sí, sí, sí Tal cual Y se vive de otra forma Está prohibido Claro Tampoco me quiero poner en Acá no bailes No, no, claro, claro Pero en realidad Este Nada Yo en este sentido A veces me siento Como esos viejos Este tanguero Este que viene a ser acá Claro, claro Porque estás bailando Y el baile El baile del tango Es un baile muy íntimo Y donde El tema de la música Escuchar la música Poner digamos Este El sentimiento En el abrazo Con esa otra persona Este Y fíjate que digo personas Porque también pueden bailar Hombres con hombres Mujeres con mujeres Este Y donde Se pone de manifiesto Una cosa que tiene que ver Con una cosa coreográfica Pero que de ninguna manera Puede ser invasiva Del que tenés al lado Totalmente Totalmente Estás reboleando Haciendo un fribulete Y estás reboleando Los tacos Sí, sí, sí A veces me han llegado A lastimar Siéntese Siéntese señora Por favor Deje de rebolear las piernas Deje de hacerse el amor a Godoy Por favor le pido Y si me sienta ahí Déjela para la exhibición O el concurso Pero La verdad que es un placer Tenerte en el programa Y poder Llevarle a todos los que están Escuchando en un ratito La propuesta De este 19 de marzo Moreno 3 y 4 en Vibop A las 9 de la noche Presentando Tu alegre corazón Bernardo Baraj Y tangos Y melodías Para disfrutar Y compartir Entre amigos Y los que gustan De buenos músicos Así que ya lo saben Los que están escuchando Están invitados Sí, por supuesto Espero que vengan La van a pasar bien Porque el show Es muy Como muy variado Pasa muchas cosas Y además yo Cuento Algunas anécdotas Que son Si se quiere Graciosas Que tienen que ver Con algunas cuestiones De mis composiciones Y eso Y entonces Se genera como una cosa Muy íntima Y muy grata Entre el público Y ahí me disparaste ¿Qué te pasa Cuando te sentás A componer? Y la composición Es una Es un momento De creación Muy íntimo Y muy hermoso Que cuando La cosa empieza A fluir Es de una satisfacción Extraordinaria ¿Te gusta ¿Te gusta Que te interrumpan O te afecta? Sí, afecta Porque por ahí Vos tenés una idea Y una cosa Que estás desarrollando Y de repente Si te interrumpen Por ahí se te va la idea O perdiste el hilo De lo que Estabas Ahí craneando ¿Es fácil retomarlo O no? O a veces Porque si interrumpió Ya tuviste que virar Y a veces pasas Depende Depende Que tan fuerte Que tan consistente Sea la idea que tenías Ahí músicos Se ponen De muy mal humor De muy mal humor Y otros no Son más tolerantes Saben de esto Pero Pero me ha Me ha pasado Incluso cuando están Ejecutando Claro Que han llegado A parar Para por favor Alguna cosa Que está fuera de lugar Cuando están ejecutando Lo ofre Por favor Estoy En la pierce Sí, claro A veces A veces Es desagradable De verlo Claro Porque muchas veces Vos estás en el escenario Y estás escuchando Alguien que está hablando A los gritos Porque claro Como hay un cierto volumen En el escenario Pero vos lo recibes Lo escuchás Lo ves Claro Pero digo Loco Hay gente que pagó Para escuchar No soy una película No, pero más allá De la emoción de ego Digamos Es una cuestión de respeto Por la situación Sí, porque fue Solo a contemplar La verdad Bueno Edith nos manda Un abrazo muy grande también Que está enganchada Con el programa Y hay Susana Irusta Locutora también Ella Que se han enganchado Dice Hola Fer A ver porque se me corrió El texto Desde Corrientes Capital Están mirando Cristian Varela Un abrazo muy grande Como verás Es bien federal Y de cada rinconcito Gente del medio Gente de Palocutores Y amigos a todos Un abrazo muy grande Bernardo Baraj Estar en De Costa a Costa Para nosotros es un placer Tema Lo escuchamos Tenía Tenía aquella casa No sé Qué suave encanto En la belleza humilde Del patio colonial Cubierto en el verano Por el florido manto Que hilaban las glicinas La parra y el rosal Si me parece verte La pollerita corta Sobre un banco empinada La punta de tus pies Los bucles despeinados Y contemplando absorta Los títeres que hablaban inglés Ruso y francés Arriba Doña Rosa Don Pafilo Ligero Y aquel titiritero De voz aguardentosa Nos daba la función Tus ojos extasiaban Y aquellas marionetas Saltaban y bailaban Prendiendo en tu alma inquieta Quiero el tango en la educación Y quiero el tango en la televisión Sumate www.quieroaltango.com Estudio de grabación Programas radiares Demos Locución CGH Grabaciones profesionales www.cghgraduaciones Arroba Fivertel Punto com Punto ar Ser locutora Para mí es llegar Con las palabras A un rincón de tu corazón Y conectarme con vos Ser locutor Es compartir Yo soy Si el otro está Por eso hay que ser generoso Para dar Ser locutora Para mí Es ser lo que soñé Toda mi vida Desde chica Lo tuve bien en claro Es tener el privilegio De disfrutar Lo que más me apasiona Que es la radio Y ser compañía presente Para la gente Sociedad Argentina De locutores Con vos Desde 1943 De costa a costa Hola Fernando Soy Abel Pintos Y quiero mandarte Un gran abrazo Felicitarte para el programa Agradecerte Por difundir mi música Y acompañar mi carrera Un abrazo grande Para vos Y para toda tu audiencia Un cactus Suaviza Mis yemas Con su piel Tiene cien años Solo flores Y una vez En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Cuando te busco No hay sitio Donde no estés Y los medianos Serán témpanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Serán árboles Es el idéntico De la soledad Tiene un venero Más amargo Que la hiel Con solo invocarte Voy a convertirlo En miel En tu nombre En tu nombre Y los pedagos Serán témpanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Y los pájaros Serán árboles En el vértigo De la soledad Y los medianos Serán témpanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Serán árboles Serán árboles En el vértigo De la soledad Estamos conectados Búscanos en Facebook Como Programa de Costa a Costa En tu nombre Te hizo bien Radio Rivadavia Bien, me encanta Me encanta Me encanta Bueno, les digo Fue un pequeño comentario interno Que ustedes lo escucharon al aire Quiero decirles Esencia Cecilia C. Suárez Paz Amiga de la casa Amiga de muchos años Bienvenida Otra vez ¿Cómo estás? Aquí están Aplaudiendo a tu público Muchas gracias ¿Se escucha o no se escucha este? Si no, cambiamos Buscamos, fíjate si este se escucha Acá tiene volumen y todo Fíjate Vamos a ir chequeando ¿Bernardo no usa? No, no Sí, no Estábamos hablando con Bernardo ¿Ese se escucha? Perfecto, sí Ah, bueno Ahí está Ceci, estamos transmitiendo en vivo Para tus redes también Sí, recién lo acabo de compartir ¿Cuáles son tus redes? C. Suárez Paz Oficial Page Es la de Facebook Y en Instagram C. Suárez Paz O sea que tenemos Bernardo Miles de seguidores más Que nos ven en el mundo Ni hablar Ni hablar Por supuesto Bueno, qué lindo tenerte Y qué lindo que vengas a mostrar nuevamente esencia Que este disco lo vas a presentar para el Día de la Mujer Ahora dentro de poquito Bajo el marco del Festival de la Mujer en el Tazo Sí Donde comparto con otras mujeres cantoras zarpadas Que yo digo, no puedo creer que me hayan convocado ¿Por qué no? Con toda la humildad lo digo, en serio No, no, lo digo realmente Bueno, Julia Cenco Sí Inés Esteves Bueno, nombres muy La Bruja La Bruja Y bueno, nada Para mí es un gran honor Que me hayan convocado ¿No? Porque realmente son Muy grosos Lo vales Y vale la pena tenerte en escena y disfrutarte Bueno, muchas gracias Disfrutar tu esencia Muchas gracias Te estamos escuchando Vamos a... Sí Acá la tenemos asesuales Paz que después nos va a cantar en vivo De costa a costa Ya me apuran los momentos Cerrán Mi siena es un lamento Mi cerebro escupe hasta el final del historial Del comienzo que tal vez reprenderá Así Pero me toco el alma Pues Mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Qué lindo, Ceci, me encanta Bueno, Ceci, yo te digo Ceci, pero... Y porque son tantos años Tantos años nos conocemos desde que yo tenía 13 años 30 30 Sí, exactamente ¡Chan! Los dos Ya tenía 18, 19 18, 19 Yo no tengo ningún problema con mi edad Siempre la digo porque creo que la llevo bastante bien Éramos dos cachetí, por supuesto ¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puedo decir vos? ¿Qué puedo decir yo a todos? Bueno, es más, nos cruzábamos en el Gran Debut Que lo hablábamos antes de salir al aire Bernardo Baraj Suárez Paz Qué honor tenerlo hoy acá en vivo Qué honor estar acá El Gran Debut es un programa que hacía Aldo Fabrín Con 30 músicos en escena Sí, se me acuerdo Con cada rubro y cada estilo Y venían a debutar por primera vez Artistas de todo el país Con un talento Con Néstor Marconi Coordinando, dirigiendo la orquesta En la parte de tango El Maestro Pugliano En la parte melódica Yo estaba en melódico Claro, en melódico Y que obviamente la orquesta con coros Con vientos Sí, zarpado Era una cosa 30 músicos tocando en vivo En un programa de televisión Con el estudio En ese marco Era hermosísimo Era una big band, me acuerdo Exactamente Era increíble Era como estar cantando con una big band Y con tremendos músicos Ahí estaba mi papá Y ahí estaba Y mi hermano Y Leonardo también Sí, que me acuerdo Cuando era pequeñita Nosotros íbamos a saludar De 18, 19 años Hola, ¿cómo te va? Y aparecía Leonardo Y paraba Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bien en el medio Cuida Cuidando a la nena Cuidando a la nena Que cantaba también Estaba rockera En ese momento también Bueno, cuando yo te vi Estaba rockera Pero yo empecé a los 13 En un melódico compuliano Que estaba tu papá Vos todavía no estabas Y eso fue en realidad Que yo me le escapé a mi viejo Porque mi viejo No quería hacer nada Que yo cante ahí Y se va de gira con Astor Y quedó mi hermano Que ahí es cuando empieza mi hermano Sí Y un día lo acompaño Al canal Porque claro Yo quería ir a ver Me encantaba Todas las cámaras Todo eso Y de puro cara rota Como fui siempre Fui y le hablé A Aldo Y le dije Yo canto Y me dijo ¿Vos cantás bebé? Me acuerdo que me decía la bebé Sí ¿Vos cantás bebé? Sí A ver Vení Pugliano Que dice la bebé Que canta Y canté Y le encantó Sí, sí Te puso El problema El problema era Cómo le decimos a papá Claro El problema era Cuando llegaba mi viejo No, ¿sabes qué? Estaban los dos de gira Mi viejo y mi vieja Con requena Ahora que me acuerdo Sí Yo decía Cuando lleguen y les diga Que voy a cantar acá Me matan Vamos a cantar Osvaldo Requena Osvaldo Requena Que hacía giras por todo el mundo Ahí también iba Karina Rivera Y cantaba con Osvaldo Requena Con esa orquesta En esas giras de por ahí Sí, bueno En ese caso Iba mi mamá cantando Sí, tu mamá Y cuando volvieron Y cuando volvieron Bueno, nada Ya estaba todo cocinado ¿Qué me iban a decir? Claro Y canté Y así comenzó todo Una maravilla En el grande Bueno, momentos de ATC Cuando era ATC Ahora es La televisión pública Y que esperemos que tengan La virtud De poder reconocer eso Y que nuestros músicos Puedan tocar en vivo Porque también Que toquen en vivo Que estén No solo haciendo un especial En el CSK Un especial que hagan Una vez cada tanto Sino que hace un programa Con continuidad Que puede ir al público A verlo Porque esto se hacía Incluso con público En el estudio 1 Que donde está el público En el estudio histórico 1 Estaba Carlito Balaz Hicieron las 24 horas De Malvinas Debutó Susana Jiménez Bueno, todo en ese estudio Sí, es verdad Que vean en vivo La orquesta O nuestros músicos Y que puedan apreciarlo A manera de show Sí Estaría bueno Que hicieran Vos sabés que En diciembre En diciembre del año pasado Me convocaron Para cantar ahí En el estudio 1 Y fue muy fuerte Sí Había un programa Que sí, tocamos en vivo Pero diferente, ¿no? Por supuesto Era más chico El mismo estudio 1 No, no El estudio es gigante Es el mismo La cantidad de gente Con la que se tocaba Claro, no Era mi banda Fui a tocar con mi banda Pero no había público Ya no es lo mismo No, no Pero toda la tensión Del preparado Del backstage Es lo que genera Una emoción enorme Cuando ves que empiezan A prender todas esas luces Y me decía Estoy parado En el mismo lugar Donde se paraba Pinky y Cacho Fontana O donde Carrizo Hacía sus programas O donde bailaron Elencos enteros De Cosquín Aquí Para mostrarle a la gente Y... Es que era zarpado Era muy grande Es muy grande Juan Badía Que hacía Badía en concierto Le daba ese lugar A los músicos Que me encantaría Que lo puedan tener hoy También Con continuidad Además se lo extraña Badía Porque el programa de él Era extraordinario Sí, sí, sí Único, ¿no? Sí, único Y los juntaba a todos Sí, sí Él los juntaba a todos Él podía sentarlo a León Y a Ataque 77 Y por ahí se sentaba Isla Lizarazu Y Bilito Vitale O venía Bernardo Baraj Y atrás Mercedes Sosa O sea, todos mismos Podían estar en el mismo Programa de Juan Y cantaban todos Y hablando de música Bueno La versatilidad de la música, ¿no? Que en realidad no está bueno Que uno la separe en género Sino hacerla amplia Y que todos podamos estar unidos En lo que nos gusta dar Que es el arte Y cada uno en su estilo Sí Compartir escenario ¿Sabés quién Hacía eso también? El padre Farinello El padre Luis Farinello Organizaba un festival Que se llamaba Honrar la vida Y subía Por lo menos 10, 12 artistas distintos De distintos estilos Y cerra Hacía un gran cierre Con todos Tocando juntos Y estaba Luciano Pereira Alejandro Lerner Mercedes Sosa Rally Barrio Nuevo León Gieco Coro Kennedy O sea, todos juntos Y era beneficio Se juntaban alimentos No perecederos Para los chicos de comedor Que él tenía Qué lindo Y era verlos Esa fusión En donde todos Con sus estilos Y sus ritmos Podían hacer algo En el escenario Bernardo ¿Esa tele Te gusta? ¿La añorás? ¿La Participarías? ¿Te sumarías? Sí, por supuesto Se añora La Digamos La posibilidad De que haya espacios Donde nosotros Podamos participar Y mostrar Lo que estamos haciendo En realidad Yo no me acuerdo Cuando fui por última vez Creo que fui con Badía Me parece Claro Con Juan Sí Que fuimos Hicimos una cosa Que Lito tenía Una Vitale Tenía una partecita Donde mezclaba Dos músicos Sí Suponete De repente Te llamaba a vos Y llamaba No sé A León O a otro Y a mí me tocó ir Con Con Liliana Herrero Sí Liliana Herrero Lito en piano Liliana Herrero Cantando Y yo con el saxo soprano Hicimos Un tema Un tema tradicional Del litoral Que está buenísimo Salió buenísimo Pero además No ahí lo ensayamos Salió así Ahí Que esa era un poco La consigna Claro Que sea algo En el momento ¿No? Y bueno Una maravilla Una maravilla Y es parte En estos Estábamos hablando De más De la radio Cien años La radiofonía Que no empezó En los 60 Empezó en los 40 Empezó Tiene 100 años La radio Entonces Hay mucha gente Que solo nombra Tres o cuatro personas Que son las más conocidas O las más cercanas Contemporáneas Y la orquesta En vivo Transmitir El Parsifal Cuando transmitieron Desde el Colón La primera transmisión El 27 de agosto Los locos de la azotea Y cada invitado Tomamos en esta Quinta temporada Que exprese algo Sobre la radio Ceci A vos ¿Qué te pasa Cuando Escuchás radio Te gusta Escuchaste Para mí La radio Es algo Como único Y especial ¿No? En cuanto a la comunicación Porque llega Desde un lugar Muy especial Porque A diferencia De la tele Que uno tiene Que estar mirando La radio Es una compañía Y vos podés Estar haciendo cosas En tu casa Y bueno Estás siendo informado Estás De alguna forma Si escuchás Un programa Que Que te le ponen Un poco de humor Si estás un poco Bajón Te hacen reír Que a mí me pasa Mucho Que a lo mejor Voy en el auto Y pongo la radio Y es capaz Que no sé Las cosas de la vida Uno va así Enchufado Pensando Pensando ¿Escuchás alguna cosa? Aunque sea La pavada Y te reís Te dejan entrar En su vida La radio Si Entra Yo creo que la radio Entra en tu vida No es que nosotros Entramos Entra en tu vida La gente te deja Que vos entrés a su vida Si Y bueno Genial eso Genial Bueno Por eso Hoy te tenemos acá ¿Podemos escuchar en vivo? Pero claro En minutos nada más Empieza el horario De Diego Brancatelli La rosada No se mancha Que empieza a las 16 En la radio www.conexionabierta.com.ar Cecilia Suárez Paz C. Suárez Paz Va a estar presentándose además El miércoles 25 de marzo En el mes de la mujer En el Torcuato Tazo En el concierto Doble Con Florencia Dávalos Y C. Suárez Paz En el Tazo El sábado 26 de marzo Va a dar la apertura De conciertos 2020 En el campo De los sueños De la provincia De Buenos Aires Parada Robles Comunidad de artistas Partido de Exaltación De la Cruz Y muchísimas cosas más En esta participación Dentro de Poco También celebrando El Día de la Mujer Una mujer que canta Que la vamos a tener en vivo Con su guitarra Que hoy no la afinó a su hija Hermosa Que vino el otro día La afinó a mi hijo La afinó a tu hijo La guitarra Porque esta es de mi hijo Te darás cuenta Porque esta toda escrita Está muy bien León también la tiene ¿En serio? Tiene la guitarra Toda fileteada Y la verdad que Es un placer Tenerte aquí En vivo Con nosotros Música Sea fina la guitarra Sí, por favor Y nosotros Vamos a tener más De costa a costa Bueno Fernando Te habla la Sole Te quiero dejar un beso Muy pero muy grande Desearte lo mejor Para tu programa Y para decirle a la gente Que por favor no cambie el dial Porque acá lo van a encontrar Fernando Con la mejor música La mejor información Y sobre todo Con la Sole Una calle Un café Salgo a caminar A ningún lugar Solo acompañado De tus recuerdos Y me quema Este frío De la ciudad Ola está a reír Ola está a respirar Solo oigo tu voz En medio del silencio Sigue estar presente Aunque no estés aquí Tú tienes la magia Que me hace feliz El poder para Aliviarme Sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta Que el sol En tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón En tu ausencia Es un mundo Que no tiene cielo Querido amigo Fernando Te vale Luciano Pereira Quería dejarte un saludo Muy grande para vos Y para toda la gente Que te está escuchando En este momento Un fuerte abrazo De tu amigo Luciano De costa a costa Hoy me duele saber Que esto sigue igual Y no entiendo Cómo hacer para olvidar Que éramos felices Todo era perfecto Sigue estar presente Aunque no estés aquí Tú tienes la magia Que me hace feliz El poder para Aliviarme Sufrimiento Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que ya me di cuenta Que el sol En tu ausencia Se vuelve de hielo Enseñame a vivir sin ti Oh no te alejes más de mí Que mi corazón En tu ausencia Es un mundo Que no tiene cielo Que lindo Enseñame a vivir sin ti Nos cantaba Luciano Pereira y la Sole Dos amigos Los quiero mucho Hemos crecido también juntos En una nueva generación De músicos Que iban a los escenarios Estamos con Bernardo Baraj Hablamos nuestra primera media hora Se quedó para compartir Entre amigos Y C. Suárez Paz Nos canta en vivo En De Costa a Costa Por la ablanda arena Que lame el mar Tu pequeña huella No vuelve más Un sendero solo De pena y silencio Llegó hasta el agua Profunda Un sendero solo De penas mudas Llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos Tu voz cayó Tu voz Para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas Marinas La canción que canta En el fondo oscuro Del mar La caracola Te vas a Alfonsina Con tu soledad ¿Qué poemas nuevos Fuiste a buscar? Una voz antigua De viento De viento Y de sal Te requiebre el alma Y te está llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas Te llevarán Por caminos de almas Y de coral Y fosforescentes Caballos Marinos Harán una ronda A su lado Y los habitantes Del agua Van a jugar Pronto a tu lado Te vas a Alfonsina Con tu soledad Que poemas Nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento Y de sal Te requiebre el alma Y te está llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Hacemos dormida Alfonsina Vestida de mar ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La pequeña desafinación de la guitarra La afinó mi hijo No, debería haber confiado Esta es la guitarra de mi niño Está muy bien Me encanta Porque tuviste La magia De poder traernos En vivo Tu arte La verdad que me gusta Poder compartir esto Así tipo fogón A recordarle a la gente Distendido Este fin de semana Este fin de semana No, el otro El 25 El 25 Sí Que es miércoles Bajo el marco Del Festival de la Mujer En el Este clásico lugar Tan Icónico Que es el Torcuato Tazo Compartiendo Con Florencia Dávalos Vamos a estar presentando Yo Esencia Y ella Íntima de Esencia Que es su disco Y después el 28 En Exaltación de la Cruz En Si me das una ayudita Vamos, vamos, vamos Si me ayudas a leer Sí En Exaltación de la Cruz En El Campo de los Sueños Exactamente Parada Robles Comunidad de Artistas Exacto Partido de Exaltación de la Cruz El sábado 28 Es kilómetro 69, ¿no? En la ruta 8 Fíjole el kilómetro Estamos ahí En Exaltación de los Sueños La Apertura del Concierto 2020 En el Campo de los Sueños Provincia de Buenos Aires Parada Robles Ya es una Una indicación Para que la gente pueda Exactarse Perfecto, sí, sí Si lo buscan en Facebook Está como Parada Robles Bernardo, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En redes sociales? Sí En Facebook Y en Instagram Bernardo Baraj Y en el show del 19, por supuesto Muy bien 19 de marzo Moreno Moreno 364 Vivo Estás invitada Ay, sí, quiero ir Vivo a las 9 de la noche Sí, sí Jueves Se nos acaba Se nos acaba de costa a costa Acá hay un amigo que me está escribiendo desde Costa Rica Me dice, estoy en otra costa Que es en Costa Rica Pablo Lago, cantante de tango también Un abrazo grande Cecilia Portillo Un abrazo enorme Quique Frías desde Alemania, Berlín Cristina Varela Desde Corrientes Bueno, y todos los que fuimos nombrados anteriormente ¡Qué lindo! Gracias por engancharse en todos los rincones del planeta Julia Sánchez Un placer tenerte de operadora Sí Una maravilla Un placer como siempre Un placer, de verdad Y bueno, y también compartir con Bernardo ¡Mairo! Vamos a escucharte Me encantó Ay, gracias Yo me puse un poco nerviosa Voy a decir la verdad Porque que me está escuchando Bernardo Baraj Tocando la guitarra No, pero la dificultad de tocar y cantar también Eso es un plurio Es mágico Pero te digo, cuando alguien abre la boca Y ya conmueve Es... Ay, gracias Que lindo Que me lo diga Bernardo Baraj Es como que realmente No, ya está listo Me puedo morir tranquila Señores, buena semana Disfruten Nos encontramos en partes que viene a las 3 de la tarde En De Costa a Costa Chau De Costa a Costa La pasamos muy bien entre amigos Encontrarse a la noche No, ya está listo Y ya está listo A la noche Y ya está listo A la noche